Hola mis muñecotas, hoy les traigo este maquillaje para Halloween de el payaso de miedo de la movie, de Scary Movie Espero que les guste mucho, estoy haciéndolo, este maquillaje, realizándolo en la carita de mi hija Que es como más o menos como para niños, pero también lo pueden usar los adultos, ok? Así de que, espero que les guste este maquillaje, yo estoy, todos mis productos que estoy usando Son unos productos que son de Paris City, no sé si en otros países hay Paris City Pero también los pueden encontrar en Walmart o en cualquier tienda que vendan pinturas para cara Tienen que ser especialmente para la piel, ok? Para que no se den irritar la piel Y bueno pues, vamos a comenzar como están mirando con la carita de mi hija Espero que les guste este videito, no se olviden de suscribirse a mi canal si eres nueva en este canal Regálenme su manito de like, si les gustó esta clase de video para hacerle otros maquillajes para Halloween Y también no te olvides de seguirme en mi red favorita que es Instagram como siempre Ahí abajito en la cajita de información, te dejo mis links directos para que vayas Y me visites directito a mi Instagram y mi Facebook Así que sin más nada que decir mis amores, nos vemos en un próximo videito Les mando muchos besitos, muchos abrazos, Dios me las bendiga como siempre Y ya saben, como siempre, las quiero mucho Bye bye, nos vemos en un próximo video Bye bye Oh whoo trusting, person, person hooks of etherly age wouldn't you like to see something strange come with us and you will see kiss or drown out Halloween this is Halloween this is Halloween undle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Endless town, we call home Everyone hail to the pumpkin soul Endless town Don't we love it now Everybody's waiting for the next surprise London Jack We found you in the black best Green life of the fish and the evil child I'm a celebrity in a second place I'll be in every place He's waiting for a perfect special carne Oh man Jack is king of the pumpkin patch Everyone hail to the pumpkin king This is Halloween This is Halloween 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 HAAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH-HAH ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!